En conferencia de prensa, directivos de la empresa eléctrica de acueducto y alcantarillado informaron sobre la actual situación de la provincia en cuanto a los servicios de electricidad y el abasto de agua. Desde el sistema seccionado con la zona oriental y la zona occidental, se logró alimentar desde una de estas zonas a las demoléctricas y se comenzó el proceso de arranque, que duró alrededor de seis horas y tanto, y se arrancó la unidad número 3 y finalmente la número 4. Repito, en este momento tenemos un nivel de afectaciones todavía grande, tenemos circuitos afectados por avería que se han explicado ahora, y bueno, trataremos de mantener informados en la medida que el sistema se vaya recuperando y en la medida que se vayan incorporando las cargas que están afectadas por elementos meteorológicos en la zona occidental, que nos va a llevar a una dinámica de cómo hacer las rotaciones, nos va a llevar a una dinámica de los tiempos de afectaciones, porque evidentemente hay esos clientes que hagan el servicio, y ya nosotros tenemos servicios en alguna parte de la provincia, por mantenerme informado a la población con los datos que tengamos en la mano. Debido al déficit, que no podemos entrar todas las unidades, no se han podido entrar todas las unidades grandes, por ejemplo, falta la termoguitera, y otras unidades, el país encuentra en déficit, y vamos a retomar, como mismo se ha tomado siempre, los tres bloques que llevábamos como déficit, con la misma programación. Se han hecho algunos cambios coordinados con los intendentes de cada municipio. Se rotó el 50, que estaba en el bloque 3, para el bloque 1, y entonces se rotó también el bloque 65, que estaba en el bloque 1, que era Reina, en otro caso, que estaban los dos de Reina también en el mismo circuito, se trasladó para el bloque 2. Así mismo, los circuitos 57 y 56, que estaban en el bloque 2, que eran Laja y Cruz, se pasaron al bloque 3, y se pasó el bloque, el circuito 52, el Pará del Camarón, para el bloque 2, porque todos los demás circuitos permanecieron en el mismo bloque. Tenemos, por ejemplo, el circuito 11 de Arisa, que todavía no ha tenido servicio, y como tal no se va a afectar en ese bloque, porque cuando se restablezca se va a dar una prioridad a todos esos circuitos que están en la avería, para, a medida de la posible, que tengan el servicio lo mayor posible. Por su parte, el sistema de acueducto, que también depende de la electricidad, restablece sus servicios desde hoy, proceso que se realizará paulatinamente en las zonas que fueron más afectadas por la carencia de grupos electrógenos en las estaciones de bombeo. El sistema de acueducto pasó bonito, se mantuvo activo todo, o sea, durante todo el evento, no tuvo ninguna avería, aunque indistintamente había que parar los grupos, había que refrescarlos, había que echarles aceite, agua y demás, pero bueno, de manera general, estuvo bombeando casi todo el tiempo. Por lo que la población asociada a este sistema, la afectación fue mínima. En el caso de la población asociada al sistema de damují, sí es un poco más compleja, debido a que damují son dos sistemas de bombeo, uno de la presa hacia la planta y uno de la planta hasta la ciudad. Y en el caso del pueblo orifo, no tiene respaldo un grupo de drogno, por lo que no se ha podido dar el servicio de agua en tres días o más. Esto, ya hoy, ahora, en este minuto, ya está el sistema de paso bonito, bombeando con la red nacional, y este sistema vamos a ir a punto de arrancar también ya con la red nacional, los dos bombeos. Hoy se dará servicio de zona baja en la ciudad, como toca, como cualquier servicio que corresponde por el esquema de distribución normal de la Código, y en la noche se dará servicio a la zona alta de Bueblo Orifo. En el caso del municipio Cruze, no tuvo ningún respaldo, este municipio se quedó 100% desprotegido porque no tiene sistema de grupo electrónico. Este municipio estuvo todas las horas de interrupción eléctrica sin bombeo de agua. Ya está restablecido, la orientación es un vial corrido, mientras tengan, o sea, mientras no ocurra nada de un vial corrido, hasta que la población tenga un nivel de agua para poder entrar en el esquema de distribución normal de los municipios. De igual manera, en el municipio de Cúmano de Agua, que también tuvo afectación, debido a que sí tiene protección con el grupo electrónico, pero igual, en las primeras horas trabajó y después también tuvo problemas con el generador, y no fue posible seguir su operación. Ya también tiene energía eléctrica y está bombeando. Por parte de las máximas autoridades, el llamado es al ahorro en todo el territorio cienfueguero. Los niveles de ahorro de la población y los niveles que tiene que tener toda la sensibilidad en este sentido, yo creo que vale la pena. Tenemos que terminar llamando a la población al ahorro, tanto energético como de agua, que nos ayude por lo menos a compensar algunos días y a poder seguir estabilizando el servicio en el resto del tiempo que tenemos en la provincia ahora mismo. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.